Buenos días, hasta luego, muy buenos días, Lorena Elizabeth Hernández, aquí en Monitor. Son las 9.06, ya son las 9.06 en este jueves, 5 de enero, la temperatura está en 14 grados. A ver, no sé si pudiéramos ver el Popocatépetl, a ver si tenemos la imagen que nos pudieran ofrecer nuestros compañeros de producción, para todos aquellos que nos acompañan a través del canal 52MX, y sobre todo para los amigos que nos siguen todos los días, todas desde cualquier lugar de los Estados Unidos. Más adelante se las voy a proporcionar. Mientras tanto, ahí está, ahí está, esa es la imagen actual, gracias a nuestros compañeros de producción, esa es la imagen actual, la imagen que ahorita presenta Don Goyo, lo vemos exhalando ligeramente algunos vapores y gases, pero es una exhalación muy discreta la de esta mañana, una mañana con un sol intenso y radiante como el que vemos. Bueno, vámonos con Víctor Carreón, que está atento a la información que se genera en la Presidencia de la República. ¿Qué tal, Víctor? Enrique, ¿cómo estás? Gracias, muy buenos días a ti y a todo nuestro auditorio de Monitor. Esta mañana, en el Salón Venustiano Carranza, de la Residencia Oficial de Los Pinos, el portavoz Rubén Aguilar Valenzuela, abordó fundamentalmente el tema de los cambios en el gabinete de la Presidencia de la República, y reconoció que, sin duda, los ajustes que se anunciaron al principio de esta semana, en donde se menciona con mucha insistencia la renuncia de la secretaria Vázquez Mota, la secretaria Josefina Vázquez Mota, a cargo de la dependencia de Desarrollo Social, algunas otras también de mandos medios, dijo que se han encontrado algunas dificultades y algunos problemas para hacer los amarres de conjunto y anunciar estos cambios. Sin embargo, Rubén Aguilar Valenzuela dijo que en el transcurso de las próximas horas, podría ser hoy jueves o mañana viernes, se daría ya a conocer este tipo de cambios. También descartó que...